La Pintura La Pintura La Pintura Bueno, no me va del todo mal. Hay días que pasan en blanco, semanas, pero por ahí la gente empieza a llamar. Digamos que es un trabajo más que nada de estación, pero que se prolonga durante todo el año. El mes de enero es uno de los meses más lindos. La Pintura Bueno, y ahí vamos de casa en casa. Los llamados se producen frecuentemente. A veces por consulta, a veces ya vengas y hágalos. ¿Qué problemas tienen las persianas? Muchísimos. El más sencillo es que se corte la correa. Pero hay otro. Por ahí hay un barral que tiene una polea en una punta por donde pasa la correa. Y de tanto uso, ese barral tiene unas puntas y esas puntas se empiezan a huecar. Esa cara hay que poner nuevo o hay que hacer soldar y poner tornillo. Otro problema es que la cortina se pasa de largo y sigue para arriba del taparroyo. Entonces hay que desarmar todo y volverla a poner. Otra de las fallas que hay y son muy comunes es que la persona que la acciona tira demasiado fuerte y la cortina, especialmente las de plástico, se deshuella, digamos, se corta. Entonces hay que sacarlo, poner un fleje nuevo que se llama y ese fleje se reemplaza y vuelve a andar. ¿Quiénes son sus clientes? Por lo general son casas de familias. Mujeres, las que más llaman son las mujeres. Son las encargadas, como quien dice, de las tareas del hogar y las que ven dónde están las falencias. Llaman muy seguido, consultan. Hay muchas clientas. Tengo muchos clientes y todos son muy buenos. ¿No es un oficio muy común tampoco? No, creería que no. Yo he observado que hay otras personas que lo hacen, pero son contados con los dedos de la mano. Son muy pocos. ¿Cuántos años tienes, Jorge? 71 y en abril cumplo 72. Me gusta, por eso justamente lo hago. A veces demoraré demasiado, pero me gusta hacerlo bien y dejarlo conforme al cliente que no me vuelva a llamar. Me da vergüenza que el cliente me llame porque algo no anduvo bien. Pero hoy lo soluciono porque felizmente he tenido mucha experiencia y muchas idas y vueltas hasta dar con la tecla qué es lo que le pasó a la cortina o qué le pasa. No, 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 no. No, 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 no.